Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 Y como veis en pantalla estamos en el Football Manager 2015 Y estamos en la serie con el Real Oviedo El primer partido del vídeo es imprescindible Jugamos contra el octavo, contra el Real Zaragoza Así que vamos a darle caña Son las 12 de mediodía Jugamos en la Romareda 22.822 entradas vendidas Está bastante bien para llenarse prácticamente el campo Vamos a darle caña Va a jugar Diego Cerbero A su linfo, en su saleta, genero, vale, perfecto Bien Y ahora también está como La moral baja Ahora va a jugar, vamos a ver que tal A ver, vamos a darle que sí El Oviedo puede adelantar a varios equipos Como el Tenerife y colocarse nada menos Que en el cuarto puesto Vale Venga, pues vamos para allá Vamos a darle caña Pasamos Aplicar consejo a equipo como siempre Pero Vamos a intentar Sí, así Continuar Le vamos a dar como siempre Demostrame lo que sois capaces Y aquí como siempre Lo de Confío en vosotros Y de ahí Y no sé qué Aún puede dar mucho Como siempre Vale, perfecto Así que vamos a darle comienzo al partido Entre el Real Zaragoza y el Real Oviedo Partido histórico Ahí está Saco el Oviedo Bautista Comba Antes que nada Como siempre Vamos a animar al equipo Nada más empezar Bueno, los Los equipajes ya lo han podido haber cambiado Porque si no Se lo vamos a liar un poco Venga, Héctor Font Pégale, Héctor Font No Por poquito, por poquito Vamos Pero los equipajes se engañan Porque azul, blanco Y ellos blanco Y azul Pueden engañar bastante Falta de su saeta Venga, pasa unos minutos Minuto 4 y medio Tampoco ha pasado mucho Hombre, tiene Zaragoza La tiene Lolo Lolo para Subárez Tierno Molqueso Lolo para Adán Y Eva Atención Diego Diego para Álamo El centro solo Gol Me estaba Me estaba mofando Los nombres de los jugadores Y acaba de marcar El Zaragoza el primero 1-0 1-0 Se ve a venir este equipo De Zaragoza Pues Puede ser que engajemos Una goleada buena Venga, vamos Para allá Vamos Venga La tiene su saeta Vamos su saeta Para Nacho López Su saeta Ahí va el centro No llega Cerbero Que llega Vamos Venga, venga Venga Para Genarelo Genarelo Para Bautista Oye, qué buena Azulín Se va afuera Se va afuera El tiro de Azulín Madre mía La oportunidad Que acabamos de tener A ver esta Va a llegar Azulín otra vez Para Héctor Font Azulín Se mete Azulín Héctor Font Omba Omba le pega Fuera Bueno Lo que acaba de fallar Lo vi otra vez Estamos ahí Estamos ahí Pero no marcamos Oportunidades clarísimas Venga Azulín Para Diego Cerbero Atrás para Omba Omba para Azulín Azulín se va de uno Qué buena Azulín Omba Omba que le puede pegar Si rebota en un defensa Y la va a coger a la contra Ahora el Zaragoza Pero volvemos a cortar Así que no pasa nada Cuidado con el Zaragoza ahora Cuidado que se mete Se mete Se mete El rebote Para Dan Fuera del área Ya Golón atrás Y ya está Se acabó El peligro La ve la falta Para el Zaragoza Lanzamiento A la barrera Bien Cortamos ahí Vamos Vamos a la contra La tiene Torfón Esa es Para generarlo Mira la banda Mira la banda Ahí está Susaleta Pégale Pégale Susaleta Pégale Saque de esquina Es corner Bueno Esta ha sido clarísima Le tiene que haber pegado Venga Torfón De al centro La va a sacar Llegamos nosotros Pero no vale para nada Dos minutos pasan Vamos a darle Vamos a animar Enfadado Esto lo quitamos Venga su saeta Salta Falta Podría ser tarjeta Podría ser tarjeta Para motero Está siendo advertido Y ya está Y nada más Venga su saeta A ver ese centro A ver ese centro La van a sacar Llega su saeta otra vez Que le va a pegar Saque de banda Aunque no creo que se saque No Es corner Va al centro Uy Venga Fernández David Vamos vamos Venga 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 Su saeta Héctor Font Perdón Generelo Fuera Muy desviado Por encima El lanzamiento De Generelo Y esto Que se está Acabando La primera parte Pero estamos dando Momentos de jugadas O sea que Podemos marcar En cualquier momento Venga Bautista Para Asulín Héctor Font Se va a caer Héctor Font Se la van a quitar Volvemos a coger Asulín para Omba Omba para Bautista A ver que hace Para Asulín Asulín para Bautista Esa es buena Esa es buena Al centro Atrás Asulín Asulín Omba Omba para Héctor Font Nadie va a tirar Nadie tira Generelo Susaeta Se mete solo La para el portero Acaba de parar Al Colea Vaya nombre el portero Vamos a ver ahora A ver este corner A ver este corner No remata nadie Volvemos a coger nosotros Omba Vamos Omba Esa es Susaeta Saki de puerta Para Zaragoza Estamos deteniendo Las claras Pero no marcamos Venga Asulín Asulín Le pega Corner No Llega Torfón Por encima Final de la primera parte No quiere entrar el balón No quiere entrar Mala suerte chicos Ya está No puedo decir más Está todos perfectos Así que vamos a darle A la segunda parte Que esto hay que darle Caña Así que vamos a darle Un poco de De ofensividad Y aquí Vamos a darle a animar No podemos Aún no Venga a ver Cuidado con Zaragoza Que se mete Bien Jonathan Vila Bien Jonathan Vila Despejando Venga va Que este partido Podemos Va Venga que podemos Vamos perdiendo Pero podemos Porque he visto Que podemos Podemos marcar Cuidado con Zaragoza Que remata el gol No se para que hablo No se para que hablo Si acabo de marcar El Zaragoza El segundo No entiendo Para que hablo Si luego Pasa lo que pasa Así que vamos a empezar Ya a hacer cambios A ver Quien hay por aquí Aún va por el Torfón Vamos a poner pausa Esto Que entre Ramírez Ramírez que se quede aquí Si el Torfón lo pongo Por aquí Pasará algo Vamos a ver Si los podemos poner Para que Vamos Una especie de A ver Si pongo Por Jabaye Bueno Vamos a poner Por Jabaye Vale Estos dos cambios Vamos a poner Estos dos cambios Y si vemos Que no da resultado Luego ponemos A Linares arriba Y ya está Venga Vamos a poner A ver Lo de fluido Vale Vamos a dejarlo así Venga Vamos 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 Equipo Vamos Cuidado Con Zaragoza Cuidado Cuidado Con Zaragoza Cuidado Con Zaragoza Que sigue atacando Yo ya he puesto Todo Zaragoza Esteban Esteban Que lanza el balón Fuera A ver Zaragoza Que va al córner Ahí va al centro La sacamos Pero siguen ellos A ver Voy a esperar un momento Ahora Vamos a poner agresivo Echarle más ganas La tiene Zaragoza Se le va a escapar Saque el puerto Para el olvido Vamos Venga va Y Nocho López Se lesiona Se lebró lesionado Es que Es que Ay Cuando el puto juego va así Con las lesiones Da asco Pero mira Iba a cambiar a Linares Igualmente Así que Vamos a darle caña Que sea lo que Dios quiera Ahora si que ya Vamos a esperarnos un poquito Se lesiona Nacho López Eso si que no se puede cambiar Y se lesiona del todo Ahí si que ya Bueno Sobrecargar ya Porque Porque esto Ir arriba Esto ya está acabando Venga Linares Vamos a marcar uno Aunque sea Saque de puerta Otra oportunidad más Que se va arriba A ver esta A ver esta A ver esta Venga 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 Pero centrala Pásala o algo Se queda media hora Y Gol Vamos Vamos Si señor Gol del olvido Marca David Fernández Venga 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 Vamos Que se puede Venga Se ha caído parado Un momento Y digo Este no hace nada Centra Y le ha pegado Perdón Y el portero se va a marcado Para adentro Venga Venga A ver si podemos Vamos Miramos en Zaragoza Esto se está acabando Hay que hacer una contra Hay que hacer una contra Vamos Venga Venga Héctor Font Vamos para arriba Vamos para arriba Venga Héctor Font Para Ramírez Venga Ramírez Vamos Hay una Tambira Y una Tambira De lejos Desde lejos Y una Tambira afuera Y eso no lo tenía que haber hecho él Porque esto está acabando Esteban Vale para arriba Esteban Venga Venga a ver si tenemos una más Que no lo sé No creo pero Vamos a intentarlo Venga Esteban Balón arriba Va a llegar Va a llegar el Zaragoza Si va a llegar el Zaragoza Se va a morir No Espete Aún queda una Se lesiona su line O sea es que es vergonzoso Se lesiona su line Y se va a acabar el partido aquí Se va a acabar aquí el partido Si Se va a acabar Derrota Yo creo que Injusta Del Real Oviedo Donde el Zaragoza Muy injusta Y nada Que se lo va a hacer Hemos lesionado Tres jugadores Tres jugadores lesionados Voy a poner prudente No ha sido nuestro día Y nada Vamos a continuar Estoy un poco decepcionado Con el partido Porque no 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 se lo merecían No se merecían Ocho tiros a 21 No se merecían ganar El Zaragoza Para nada Pero bueno Vamos a tirar por delante Vamos a Pasar los partidos Le damos al siguiente Y vale Vamos a A pasar ya al siguiente partido Que es Contra La Ponferradina Que va Iba a decir penúltima Pero no Son 22 equipos No 20 Así que Vamos a Pasar al siguiente partido Que es contra La Ponferradina Bueno Ya estamos aquí otra vez Estamos ya en el partido Contra la Ponferradina Que va Abajo del todo 18 Pues Puesto de descenso Así que Vamos a darle caña al partido Le damos aquí Vale Ahora tenemos Lo complicado Azulín Se ha ido A jugar Con su selección Vale Así que Aquí meteremos A Segeo García Diego Cedbero Lesionado Por 3 o 4 semanas Quitamos Alinares Se ha lesionado también Omba Ponemos Héctor Fonta aquí Y Dani Ramírez En punta Luego Aquí Hacer cambios Así que Vamos a poner Josep Señe Higgins Y Posiblemente David Ya que también Es delantero Y aquí Así que Vamos a dejarlo así Vamos a darle caña Aceptar Ah Nacho López También Se ha lesionado Claro Y Sergio Puede Puede Suplir A ver BTS Izquierda Si yo pongo A BTS Aquí Va a valer también Así que Le damos caña Decimos que sí Y venga Hay que ganar Para conseguir 15 puntos Y estar cerca De la promoción Le damos a siguiente Siguiente Aplica el consejo Siguiente Sigue la moral muy baja De Yenatan Vila Vamos a ver Que se le puede hacer Si se le puede Si se puede Hablar con él O Al fichaje No Bueno Vamos a darle aquí Ponemos Vamos chicos Aún podéis dar mucho Creo que aún podéis dar mucho Y creo que Puedes Dar mucho Y triunfar Así que Comienza el partido Entre el Real Oviedo Y la Sociedad Deportiva Ponferradina Ahí está Animamos Entusiasmado Al equipo Nada más empezar Vale Héctor Font Ahí guiando el balón Susa Eta se cae Se la saque de banda Vale Están ahí pensando Vale Tiene aquí Linares 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 que se la quitan Cuidado con Atención Linares Linares que le pega Al travesaño Es al palo Ha sido alarguero Madre mía Pensaba que la había parado Pero no Es al palo Venga Tiene Ramírez Al centro Las manos al portero Las manos al portero Se ha lesionado Se ha lesionado un poco Atención Baró Baró El centro Se queda solo Solo Solísimo Que bien Viti Que bien Ha estado Ha estado Viti despejando el balón Cuando iba a lanzar la puerta Solísimo Menos mal Venga Hostia Como se llama ese El nombre es muy largo Infante Aguilar Burdiel Burdiel para Infante Infante para la banda izquierda Para Castañeda Vamos a animar al equipo Que Uy Esteban Vale Tiene lo viedo Vamos Si estoy un poco consciente Hablando Que estoy aquí mirando una cosa Vale Cuidado con la post Ferradina Que está ahí Se mete Yuri Yuri Atrás para Infante Atrás Para Baró No Si Si se van atrás Y atrás La tiene Aguilar Que se va Que se va Perfecto Al centro David Fernández La saca Muy bien Ese es el nombre Pigalunga No sé quién es ese Pero bueno La tiene Burdiel Burdiel para Yuri Y Yuri le puede pegar Atrás para Infante Infante Para Solísimo Aguilar Que Acaba de parar Esteban Menos mal que está Esteban aquí Arriba Para que llegue Susaeta Pero no va a llegar Susaeta El partido Tiene pinta de ser largo Porque no pasan los minutos En sentido de atrozos A ver Susaeta Linares Gol Gol de Miguel Linares Gol de Miguel Linares Vamos Si señor Venga Bien Linares Uno a cero Tengo el córner A ver A ver a contra Vamos Mira Tanvila Para Linares Se le va a escapar No A ver Linares Por la banda derecha Puede centrar Está solito Sergio García Será córner A ver Corre David Fernández No Generelo Atrás Para David Fernández Héctor Font Atención Bautista Linares Uy si llega Linares Ahí A ver Infante 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 Fuera Balón Fuera De momento Vamos ganando Vamos a poner aquí El equipo Calmado Concentración A ver Aguilar Aguilar Para Gurdiel Castañeda Centro Solo Solo Yuri Esteban Ah vale Fuera De juego Intención Infante El córner Vale Bien sacándolo Venga Bautista Mete el pie Ahí hombre Mete el pie Si señor Vamos Oviedo Que se acaba La primera parte Ya Viti Está cansado Normal Es que Es un primer partido Y final de la primera parte Final de la primera parte 1-0 Vamos a ponerle esto Vamos a poner también Aún tenéis mucho que demostrar Aún tenéis mucho que demostrar Y todo el rollo este Vale Perfecto Así que vamos a darle caña Comienza la segunda parte En el nuevo Carlos Tartiere Contra el Real O sea El Real Vido Contra Ponferradina Venga Tiene A ver si puedo darle aquí No puedo Cuidado Bien cortando Ahí David Fernández Uno de los pilares del equipo Y gol Gol de Susadeta De falta Vamos Vamos Susadeta Que golazo Acaba de marcar De falta directa Que hacía tiempo Que no marcábamos De falta directa Ahí tenemos Susadeta Lanzamiento Golazo Que golazo De Néstor Que golazo Vamos a seguir Si me dejan Si Vamos a ponerle Entusiasmado No calmado Asertivo Concentración Venga vamos Va Aquí tenemos De momento tenemos aquí Tres puntos Muy buenos Venga Seijo García Mira Linares Mira Linares Esa es Esa es Linares Pero se queda atrás Falta que no pita Seijo García Atrás para Generelo Generelo Para Susadeta Que se mete Uy si llega a entrar Ahí Venga Viti Vamos Viti Ahí va el centro Viti Y corner Pues iba para adentro Iba para adentro Ese lanzamiento De Viti A ver el corner Que va a sacar Ramírez A ver el corner Ramírez No No ha podido ser Pero ya Generelo Otra vez para Ramírez Puede centrar Ramírez entra Está solo Bautista A las manos del portero A las manos del portero De Bautista Y se lesiona Barquero Jugador de ellos Vamos a hacer Nuestro primer cambio Vamos a ver A quien podemos sacar Pues mira Ahora mismo Podemos sacar Josep Señe por Ramírez Para que descanse Barcina por Sergio García Y puede ser Que Borja Valle Posiblemente Juega la posición De Susaeta Y se lo ponemos En el En el 75 Más o menos Así que venga Que siga el partido 2 a 0 Ganando a La sociedad deportiva Ponferranina A ver Cuidado con el lanzamiento De la falta Fuera Vale Muchos goles En el momento Ahora Aquí a la derecha Bueno a ver Esa que banda La saca Pero llegamos otra vez Bautista al centro Uff La tiene ahora La contra ellos Si la cogen ellos Cuidado La tiene La tiene Yuri Bien 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 Cortando Y una tambila Atrás Para Esteban Esteban Que antes que Que pase algo Vamos a cambiar ya A Donde está Higgins A Higgins Por Linares Va Vamos a poner a Higgins Que puede valer de delantero Venga A ver si suerte marca alguno Aunque no lo quede mucho tiempo Pero bueno Higgins es el fichaje Si os acordáis Un fichaje así Normalito Tirando a menos Pero que había que fichar Higgins Higgins Fuera Y era fuera de juego Era fuera de juego Ha salido Higgins ya Aunque no se si va a tener alguna oportunidad Yo creo que no De momento no lo va a tener A lo mejor si Ahora si puede ser La única oportunidad Ni una tambila Susa Eta Atrás Ni una tambila Buena para Barcina Barcina A ver si puede rematar aquí Ay Se le ha capa el balón Digo a ver si Higgins Podría rematar Atención Señe Se caen Generelo Atrás Todavía Fernández Tiene salida a la izquierda En jugador Señe Señe para Barcina Mira Higgins Se cae No pita nada Y aquí se va a acabar el partido Eran dos minutos de añadido Y ya estamos en el minuto 2 Bueno Si final Final del partido Real o video 2 Con Ferradina 0 Ahora si le voy a dar aquí Bien hecho chavales Osea Perfecto Me ha impresionado Me pone que no Me ha impresionado Buah Ya no toco nada Ya no toco nada Confirmar Y Nos ponemos De momento En la posición Número 6 En puesto de ascenso Porque el recreativo Ha perdido Entonces A ver si lo pone por aquí No lo pone Pero el recreativo Creo que ha perdido Porque tenía 15 Me imagino Que sería ese Que estaba ahí Y Nada Vamos a ver si podemos Pasar al siguiente Para ver todos los partidos Que faltan Creo que solo falta uno Que es este Le damos al siguiente O lunes No sé si lunes habrá algún partido Que no creo No creo que lunes Hay algún partido No Susaeta impresiona Oli Oli Visto En el nuevo Corazard Tire Oli Uy 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 El Cádiz Acabamos de ver aquí El Cádiz No sé si os suena A los que estáis viendo El vídeo ahora Real Oviedo Cádiz Promoción del ascenso De este año En la vida real Uff Este vídeo está grabado Un jueves Jueves de la semana Del Real Oviedo Contra el Cádiz El partido de ida Y lo estaréis viendo Ya no sé si habrá pasado Ese partido O no O ya El anterior No sé Esperamos que el Oviedo Haya ganado Espero que sí Seguro que sí Y bueno Vamos a A pasar A ver la clasificación Como vamos de momento Aquí Clasificación Vale Sextos sí Al final sextos De momento Estamos en promoción De ascenso Y vamos A pasar Al siguiente partido Que es contra el Tenerife El equipo que está Cuarto Que si ganamos Lo adelantamos Y nos afianzamos Más La promoción de ascenso Vamos al partido Bueno Pues estamos aquí Me había equivocado Antes Que había dicho Que Que jugamos Contra el Tenerife Pero Creía que era partido De liga Y no Es partido De la Copa Del Rey Jugamos Nos jugamos Pasar A la Cuarta ronda Ya con equipos De primera Creo Así que Vamos a darle Caña Quitamos Esto Primero De Asulín En Israel Anda Mira Muy bien Habla con Asulín Vamos a ver Enhorabuena Por tu número El gol Tal Muy bien Baja Eres aún joven Tienes muchísimo tiempo Para regresar tu carrera Eso es Ah Tener entretenimiento Si esto es todo Es muy baja Pero bueno Tonto eres Este es molo Aquí está Contra el Tenerife Le damos caña Ahí está Perfecto No sé si hemos recuperado Algunos jugadores Ya De momento No Asulín Asulín Vamos a dejarlo Que descanse Y vamos a jugar Así Así que Vamos a darle caña Si El olvido ha cumplido Sobradamente Con la expectativa mínima De su afición Al menos En lo que se refiere A la copa El rey Y ahora el club Se centrará En llegar Lo más lejos Posible En la competición Muy bien Le damos Al siguiente Continuar Aplicar consejo Continuar Charla global Como siempre Salir de fuera Y hacer manejar El dinero Vale Los aficionados Vamos a poner Confío en vosotros Confío en vosotros Y confío en ti Comienza el partido La tercera ronda De la copa del rey Tenerife Real Oviedo Ahí está Comienza el partido Animamos A los jugadores Otra vez Con la indumentaria Como en el Zaragoza Atención El Tenerife Atención Cuidado 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 Pesquiño Pesquiño Vaya nombres Cuidado 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 Atención Pequiño Que pequiño Que no es más feo Atención Pequiño Lanzamiento Lo que acaba de pasar En el área Madre mía Cuidado Cuidado Ahora Vale Cuidado Cuidado Con la contra De ellos Venga Correa Cuidado Con el centro Esteban Esteban Bien A las manos Atacando Sin problemas Y venga Balón por arriba Seguro Ahí está Balón arriba A ver Generé lo perfecto Que buena para Linares Linares puede encarar Linares no Pero de Torfón sí De Torfón para Linares Linares para Ramírez Mira Linares Mira Linares Solo La para el portero Ha parado Roberto Venga A ver el córner Va a sacar Ramírez Ramírez Y las manos Y las manos De Roberto Cuidado con el Tenerife La tiene Moyano Moyano Para la banda izquierda Para Pejiño Pejiño Al final Pejiño Va a hacer un buen partido Esteban Ha sido el palo Y penalti Ah no Perdón Pensaba que era penalti Y es falta Del Tenerife Y tarjeta María Para Correa Bien Vamos Venga Ramírez Ramírez Para de Torfón Vamos de Torfón Pégale Linares Creo que fuera de juego Sí Es fuera de juego Es fuera de juego Venga vamos a animar Vamos a animar al equipo Otra vez Vamos a animar al equipo Atención La falta de Tenerife Fuera Vitorlo al centro Cuidado con los remates Esos largos Fuera Uff Lo que ha fallado el Tenerife Ahora eh Y se va con la primera parte Así Final de la primera parte 0-0 Vamos a poner Como calmado Salí a demostrar Que podéis ganar esta noche No habéis estado mal No habéis estado mal Y no Has estado tan mal Continuamos Venga vamos Va equipo Vamos No puedo darle Aquí nada Venga Si es que García Le daremos algún cambio Bueno haremos tres Como siempre El Torfón Para Ramírez Ramírez para Nadie Llega Pejiño Cuidado con Pejiño Que este Bien ahí Viene bien Bien Viti El canterano jugando El titular Bautista Para David Fernández Y una tambila Generelo A ver Para Susaeta Vamos Susaeta Venga Para la banda derecha Se te va a escapar Se cae No pita falta Es entrada limpia Dice Ah cuidado Cuidado con la contra Bien ahí Bautista Sergio García Vamos Sergio Sergio para Ramírez Ramírez para El Torfón El Torfón para Ramírez Linares Le puede pegar Linares Se cae al suelo otra vez Llega El Torfón Sergio García Que le pega fuera Otra oportunidad más Del Oviedo Que la desaprovechamos Y se lesiona Vitolo Jugadores Uno jugador de ellos Y va a entrar Mariano Ahí va el centro Solito Solito Gol Gol del Tenerife Acaba de marcar Suso Cuidado Porque ahora Esto No Vamos Viene fatal Porque ahora mismo Estamos eliminados De la Copa del Rey Así que hay que poner ofensivo Charla del equipo Agresivo Ir arriba Pause Tácticas Y vamos a lo de antes Vamos a jugárnosla Generelo El Torfón Nos la vamos a jugar Así que vamos a sacar A ver Voy a quitar el Torfón Vamos a poner A generarlo aquí Este aquí Y este aquí Y generarlo aquí Vamos a ver si tenemos suerte Sergio García Vamos a poner Josep Señé Aquí Barcina Y hasta los cambios hechos O sea que ya Nos la jugamos Todo Por el todo Ya no hay más que hacer Venga Aguido Vamos Vamos a intentar Patar el partido Vamos a por ellos La tiene Suso La tiene el Tenerife Cuidado Correa Bien La cortamos Pero siguen ellos Por la banda derecha Cuidado que va Cámara Cámara central Remate Fuera Vale va Ofensiva Vamos a poner Fluido Uy 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 Vamos a poner un momento Pause Nada nada No lo vamos a cambiar Pero si que voy a poner Sobrecargar Muy fluido Y Agresivo Echarle más ganas Porque es que esto Esto se está Madre mía Minuto ya 86 87 Esto se está acabando 89 Madre mía Esto se está acabando Y no hay más Que hacer Si no la última oportunidad O de las últimas Venga Linares Linares para Generelo Vamos Generelo Higgins Higgins Señe Señe para Viti Viti Saque de esquina Venga vamos Ahí va el centro De Barcina Barcina No remata nadie Va a llegar Quien va a llegar Vamos Viti Mira aquí detrás Ahí no Allí no decía Atención Esteban Se va a acabar Se va a acabar el partido Aún hay más oportunidades Vamos a poner pausa El momento Porque esto se puede utilizar Ir arriba Vamos Generelo Señe Señe para Susaeta Susaeta Para quien Susaeta Para Señe Señe porque se va a caer Susaeta Mira la banda Ahí tiene Viti Viti puede centrar Está solo Saque banda Pero a lo mejor Ni se saca Si se saca Si que se saca Venga Bautista Para Viti Bautista Se le va el balón Fuera y se va a acabar Aquí seguro Se va a acabar El partido aquí Como nos la robemos Se va a acabar aquí Vamos a ser eliminados De la copa del rey A ver Señe La tiene Señe Atrás Susaeta Venga vamos David Fernández Para que llegue Barcina No llega Barcina Se va a acabar aquí Espérate como queda una Vamos Higgins Higgins para quien Para Generelo Se cae Generelo No pita nada Y ahora si que se va a acabar Ahora si que se va a acabar El partido Bautista Final Final del partido Eliminados De la copa Del rey Bueno Creo que deberíamos ser Comprensivo Con la derrota O sea con el equipo Después de esta derrota Calmado No estoy nada contento Vista de general Tácticas No estadísticas Datos del partido Aquí está lo que quería hacer Nueve tiros a once A puerta Uno A siete Y ese uno Ha sido el que Ha condicionado el gol Del tenerife La posesión Bueno más o menos igual Pero bueno Hemos sido eliminados De la copa del rey No ha podido ser Vamos a ver por aquí Que equipos Han pasado Y quien no Bueno Vamos a siguiente Vamos a ver lo que pone aquí Victoria Derrota del Oviedo Así que nada No ha podido No ha podido ser Poder entrar en el bombo Del siguiente día De este día Que lo vamos a Ya no lo podemos ver Como ya no estamos Ya no lo podemos ver A ver si Si sale Porque era por aquí O sea era por aquí Aquí está el sorteo Quiero ver el sorteo Aquí está Es el tenerife Vamos a buscarlo Porque el tenerife Le ha tocado el rayo vallecano El tenerife le ha tocado el rayo Otro equipo de segunda Y vamos a ver Quien le ha tocado El Real Madrid Contra el Villarreal El Huracán Contra el Ferrol Levante español Aquí está De segunda El Racing Contra el Valladolid De segunda Bueno Tampoco ha habido Muchas sorpresas Vamos a ver Con quien le ha tocado El Valencia Contra el Granada El Barcelona Contra el Sevilla Buen partido Y el Atlético de Madrid Vamos a ver Contra el Almería Bueno También facilito Para el Atlético Así que nada Vamos a dejar aquí Este episodio Que está bastante bien Menos el final Menos el final Que ha sido Desastroso En esta eliminación De la Copa del Rey Que sabemos Que nos íbamos a eliminar Ya Pero Pensábamos Que nos íbamos a eliminar Un equipo de primera A ver si podemos Llegar a la cuarta ronda Que es la buena Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo